Diputados en reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia aprobaron llevar a cabo foros de análisis y discusión para la reforma constitucional del Poder Judicial y su ley orgánica. El legislador Enrique Velázquez González, que preside dicho órgano parlamentario, explicó que invitarán al presidente del Poder Judicial, así como la representación de la Fiscalía, del Poder Ejecutivo, de la Judicatura y expertos académicos en materia judicial. El objetivo es concentrar la información de todos los involucrados en el tema para así construir una reforma especializada y completa. Será ahora el órgano técnico quien presente a la comisión una propuesta de fechas para que dichos foros se realicen, informó Laura Acosta.